Hola familias, hoy en este vídeo os enseñamos cómo hacer una lista de nacimiento con nosotros 100% online. Para ello habéis accedido a nuestra web www.tiendasbabis.com, habéis accedido a nuestra categoría listas de bebé y habéis pinchado en cómo hacer tu lista de nacimiento, porque estáis viendo este vídeo que se encuentra dentro de esta página web. De acuerdo, pues aquí en la página principal, no sé si os habéis dado cuenta de que os explicamos qué es una lista de nacimiento y las distintas modalidades de listas de nacimiento que tenemos en Tiendas Babis. De acuerdo, la lista de las compras o lista de deseos, que son dos modalidades diferentes que os invito a que leáis las diferencias para que sepáis si lo que vosotros necesitáis es una lista de compras o bien una lista de deseos o bien una combinación de ambas. ¿Por qué no? Artículos que seguro que voy a necesitar y artículos que tengo preferencia por ellos, pero no quiero tener el compromiso de compra. Para ello viene aquí todo bastante bien explicado y siempre podéis consultar con nuestro equipo cualquier duda o pregunta. Como podéis ver, aquí tenéis un botón de WhatsApp donde podemos contactar con nosotros súper fácil y súper sencillo. Bueno, pues bien, hemos decidido que queremos hacer la lista de nacimiento en Tiendas Babis a través de su sección online porque no somos de Jaén o de Granada y nos resulta complicado acceder a nuestros dos puntos de venta. Pues bien, hemos entrado en cómo hacer una lista de nacimiento, donde estáis viendo este videotutorial y además podéis ver el paso a paso también en pantallazos. Pues bien, lo primero que os pedimos para hacer una lista de nacimiento online es un poco de trabajo previo. Es decir, como siempre contamos, no todas las familias tienen las mismas necesidades, por lo que es interesante detectar las nuestras para tener una lista de nacimiento súper acertada con cosas muy útiles y que nos van a venir súper bien para nosotros. Entonces os invitamos a entrar en nuestra guía de compras de Bienvenido a la Aventura de Vuestra Vida y a nuestro catálogo digital. Para ello hemos dejado aquí dos enlaces que nada más clicar se os abren directamente. No tenéis que enlazaros con correo ni nada. Súper sencillo. Bienvenido a la Aventura de Vuestra Vida. Aquí, ¿qué os contamos? Pues cosas útiles, identificamos las necesidades. No hablamos ni de productos, ni de marcas, ni de precios. Esto solo es para identificar las necesidades que nuestra familia va a tener. Y aquí, en el catálogo digital, sí que es un catálogo como tal. Es decir, que nos habla de productos, marcas y precios y podemos entrar más en detalle en cada producto para ver sus vídeos, para ver sus demostraciones, para ver enlaces del blog, cómo elegir una trona, cómo elegir una maquita, el sueño. ¿Vale? Son guías súper, súper completas. Que la verdad, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo si acabáis de iniciaros en este mundo de la ma paternidad, como nos gusta llamarlo. Pues bien, una vez que hemos elaborado nuestra lista de necesidades o la lista de productos que a nuestro bebé le encajarían perfectamente, hemos valorado lo que nos prestan, hemos valorado lo que ya tenemos, hemos valorado realmente la necesidad que tenemos y tenemos claro un poquito los artículos que necesitamos. Pues bien, en ese caso que ya estamos preparados, iríamos a lista de bebé y entraríamos en crear tu lista de nacimiento a obra directamente. Aquí nos encontramos dos botones, gestionar mi lista de canastillas para cuando una ya esté creada, pues sea fácil el acceso. Aparte de que tendremos un link de enlace directo, pero bueno, a través de esta página con el ID de la lista también podremos entrar. Como veis, nos va a pedir el identificador. Y, vale, estábamos aquí, ¿verdad? Genial, en gestión, volvemos para atrás o crear una nueva. Pues podemos crear una nueva que es lo que queremos hacer hoy. ¿Nombre de la lista? Pues lista de Manolo. Y Antonia. Aquí, ¿qué podemos poner? Pues lo que queramos que nuestro mensaje hacia nuestros amigos y familiares. Hola a todos. Hemos elegido algunos artículos que pensamos que son perfectos para Manuel. Esperamos que a vosotros también os gusten. Y una carita feliz. El nombre del cliente pues voy a poner el mío o pues voy a poner Antonia Hidalgo. En el correo electrónico pues voy a poner el correo electrónico que es muy, muy importante para que podamos contactar con vosotros y sobre todo lleguen todos los enlaces. Entonces, este campo, por favor, vamos a tomar un tiempecito en poner bien todo y revisar que está todo bien puesto, ¿vale? Porque a veces ponemos .com con N y entonces o nos saltamos una S o ponemos Gmail mal y entonces no nos van a llegar los enlaces. Y el teléfono pues también es muy importante porque a la hora de la validación pues va a ser el teléfono al que llamemos para tener clara toda la lista. Y ya, una vez esto, guardaríamos todo lo que son nuestros datos. Aquí podemos editar productos y solicitar validación. Vale. Cuando tengamos todos nuestros productos añadidos solicitaremos la validación. Vale. Editamos productos que es lo primero. Una vez que ya tenemos nuestra selección de artículos pues vamos a venir aquí y yo quiero, por ejemplo, he elegido una cuna doco que me gusta mucho y creo que se adapta muy bien al mobiliario de casa. Luego he elegido un colchón por ejemplo un colchón Wendy. Voy a buscarlo por colchón que me aparezcan todos y voy a seleccionar por el modelo Wendy que tiene una etapa de nacimiento y me ha parecido muy interesante. Y luego voy a poner también una bajera protectora para la cuna. Y como bajeras siempre pues se suelen utilizar más porque quiero tener otra de recambio entonces voy a volver a pulsar sobre el artículo y como veis aquí en cantidad me he añadido dos unidades. Luego, por ejemplo, voy a coger voy a poner la palabra cuna y voy a ver todo lo que hay para la cuna por si me inspiro y mira, pues un carrusel por ejemplo le voy a añadir también porque me parece útil y luego pues le voy a poner un textil de cuna que no le he puesto ropa a la cuna y a lo mejor un conjunto de sábanas. Bueno, pues ya también puedo ir bicheando por aquí, ¿vale? Pues este me gusta y voy a poner un jueguecito de sábanas que también me puede venir muy bien ay mira hay carruseles nuevos hay lotes vale, pues voy viendo todo y mira pues he cogido el forest pues voy a coger también su jueguecito de sábanas. Pues bien una vez que ya tengo todo elegido pues puedo borrar en el buscador reviso que tengo todo lo que quiero cuna, colchón una bajera mi musical mi ropa de cuna y mi sabanita pues bien tengo mi cuna completa que ahora mismo pues lo que necesito porque yo el coche ya lo tengo o la silla de auto podríamos añadirlo todo o artículos más de regalo y guardo mi lista de canastillas aquí voy a aparecer me vuelvo al menú principal tengo mis productos y ¿qué pasa? por ejemplo si me he equivocado y he añadido algún producto que no quiero pues el carrusel en realidad luego lo he pensado y al final pues no lo quiero pero aquí ya no lo puedo editar ¿vale? no pasa nada porque lo que vamos a solicitar es una validación una validación que lo que vamos a hacer es que el equipo va a contactar con nosotros y en ese momento puedo indicarle perfectamente que el carrusel no lo quiero todavía no lo he validado no he dejado dinero a cuenta en esta primera llamada pues va a ser una toma de contacto juntos y ya nos podéis poder preguntar todas las dudas que a través de whatsapp o mail podéis hacernoslas durante la elaboración de la lista en realidad aquí podemos solicitar ya la validación o dejarla guardada ¿vale? para luego seguir editándola pero yo ya lo tengo claro y voy a enviarla a solicitar validación en ese momento a nuestro equipo le ha llegado un email para que pueda validar nuestra lista y ya se ponen en contacto con nosotros súper sencillo muy fácil y muy cómodo para hacer tu lista de nacimiento desde casa con todos los artículos que necesitas para que te regalen tus familiares con todos los artículos